Voy a hablar desde el lado mío de voluntaria, voluntaria pura, la voluntaria aquella que va en forma de honoren con todo nuestro grupo, que es la Asociación Civil Voluntades, de la cual yo soy presidenta. Pero soy una voluntaria más. En realidad, lo importante de estar al lado de un paciente radica en esto, que nosotros acá en Misiones, me voy a remitir también a lo que es la provincia y lo que pasa en nuestros hospitales. Por ahí desconozco lo que sucede en otros lados. Tenemos más del 70 y pico por ciento de personas que son del interior de la provincia. Entonces, ¿qué sucede? Hay un paciente que por ahí no está acompañado por nadie. O llegó acompañado en la ambulancia y ponele, vamos a ponerlo, ponemos que es un hombre. Su señora le estuvo acompañando, pero después tuvo que volver a su pueblo, a su localidad del interior, porque tienen cinco hijos, cuatro hijos, van a la escuela y hay que atenderlo. Entonces, la presencia del voluntario es importante. Primero, porque nosotros tenemos una modalidad que, bueno, cuando se gestó voluntades, así lo hicimos, que es ir cama por cama. Nosotros no entregamos ninguna cuestión material que sí, con el tiempo lo tuvimos que empezar a hacer, cuando empezó la pobreza, no ahora. Estoy hablando de unos diez años atrás, ocho años, cuando se empezó a ver que aquel paciente no traía su calzoncillo, no tenía su jabón, no tenía su toalla, voluntades y empezó a hacer. La contención emocional o espiritual, o llamarle como quieras, pero es estar al lado, es mirar al otro, es que la persona sienta, cuando vos le mirás a los ojos, esa confianza de que te cuente su historia. Entonces, comparte con vos su angustia, su alegría, depende de lo que le esté pasando, ¿verdad? Porque un hospital tiene dolor y tiene alegrías. Tiene dolor porque hay gente que está sufriendo alguna enfermedad de la cual no va a salir o está muy mal, pero también tenemos a aquel que va superando y que le dan el alta, y que nos abrazamos y lo acompañamos hasta la puerta, porque ha estado ocho meses internado y nosotros fuimos su parte amiga a Camposadas. Entonces, desde ese punto, el estar al lado y el eslogan nuestro de que siempre lo fue, ahora mucha gente lo emplea de mirar al otro, es muy importante. ¿Y usted considera que la contención emocional puede ayudar también a la recuperación del paciente o incluso a alargar el periodo de vida? Sí, totalmente convencida. Nosotros somos voluntarios capacitados además en cursos acá en Buenos Aires que tienen que ver con esto de llegar de la mejor manera posible al paciente y también al familiar, porque ¿qué nos sucede? La contención no es solamente al paciente. Vos fíjate, un paciente, nosotros decimos así simplemente, está en una cama, una buena cama, en nuestros hospitales de hoy a Camposadas son excelentes, son nivel 3, hay que decir que realmente es un lujo tener hospitales nivel 3, que es el más elevado, diríamos, en el número. Entonces eso habla de que está en una buena cama, con buena sábana, una buena manta, está atendido por profesionales, buenas enfermeras, tiene todos los remedios. Ahora, ¿qué le pasa a ese familiar por ahí? Esto del nivel social es transversal, como los hospitales nuestros son arancelados, vos podés ir con tu mejor obra social y hacerte atender, pero también se atiende a la persona muy humilde, a la que carece de todo. Y entonces ese familiar a veces no sabe leer ni escribir. Hay que recordar que Misiones es una provincia con un alto grado de analfabetismo, que viene arrastrando hace tiempo. Y vos te das cuenta cuando le repartís una revista y la ponen al revés para mirarla. Entonces, sí, claro, ayuda, porque la persona que está en una cama mal siente que otro que ni lo conoce se preocupa por él. Entonces cuando vos te arrimas y traes una silla, porque nosotros los voluntarios tenemos prohibido sentarnos en las camas por muchos motivos, y te sentás a la altura de él, y eso es uno de los motivos. Nunca para arriba, porque se ejerce como un poder. Lo hace el médico, lo hace la enfermera, lo hace el quinesiolo. Entonces el voluntario está a la misma altura. Y vos empezás no a indagar en su vida, pero él siente que vos que no le conocés, te preocupaste, que te pasó, siempre hay que poner la oreja y esperar que te lo cuenten. Hay gente que no quiere hablar, perfecto, se le deja el regalito que le llevamos siempre, se le deja el jabón, el papel higiénico y uno se retira. Y acompañamos mucho en estos últimos años a los familiares, sobre todo en el pediátrico, donde realmente la angustia, que cuando ellos te dicen tengo acá ese nudo, que todos hemos tenido una angustia o tenemos, la estamos atravesando, tenés que compartir para aliviarte. Entonces ese poner el hombro donde vos ves a alguien llorando en un pasillo, en un hospital todo el mundo está con problemas, todo el mundo pasa al lado y nadie le mira. Y nosotros los voluntarios nos detenemos. Entonces le abrazamos, ¿qué te pasa mamá? Y ahí en el hombro te lloran, te cuentan su historia, su tristeza, su angustia. Y está bueno ese momento. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene el voluntario es estar en el momento justo. A veces si vos a una persona lograste calmarle con una palabra, y en el caso, por ejemplo, no voy a hacer autorreferencias, pero somos un grupo donde somos de 20 y pico de años de voluntarios, otros son muchos más jóvenes que se han incorporado el año pasado, por suerte, porque nosotros somos un grupo de 28 personas nada más, estamos en cuatro hospitales, bien organizaditos. Y nos da, nos da, nos alcanza porque en realidad la gente de Posada, que nos conoce después de tantos años, confía en que lo que nos dona llega. ¿Sí? Y sacarle una sonrisa, tanto a un paciente que la está pasando mal, como al familiar ese que está tan solo, es lo más importante que puede lograr un voluntario. ¿Cómo has visto? Sabemos que nadie es, digamos, ajeno al impacto económico que ha sufrido el país. Y tú me hablabas que cerca de un poquito más del 70% de los pacientes que vienen, digamos, son del interior. Y en esos casos, ¿cómo has visto que ya no suelen venir? Porque me imagino que también al no tener tantos ingresos, ya no pueden venir a visitar al familiar. Cuenta un poquito, ¿cómo has visto el impacto, digamos, económico en la visita de los familiares, en la atención de los pacientes? Bueno, en realidad, eso se nota últimamente muchísimo, porque se fue agravando. Yo digo, 10 años, 8 años y atrás, nosotros empezamos a ver cómo antes llegaban con su bolso, tenían su bombacha, su camisón, su toalla, y después empezaban a llegar con las bolsitas de... Bueno, es la bolsita clásica donde te ponen una fruta, y últimamente no pueden traer nada. Entonces, Voluntades tiene una parte material que tuvo que ir armando, armándose por las carencias que encontrábamos. En el paciente, nosotros le proveemos desde los camisones, que hace una voluntaria, eso se entrega. Es una voluntaria japonesa que nos hace de 80 camisones de sábanas viejas, retazos que le dan las modistas. Eso se va. Digo, se entregue, no se le pide devolución. Y proveemos de eso para que estén cómodos, porque a veces llegás a una cama, están con el mismo vaquero un día de calor, si bien hay aire y todo, pero están incómodos. Entonces, le proveemos de la bombacha, si es hombre del calzoncillo, de la remera, porque a lo mejor transpiraron por la fiebre toda la noche y no tienen cinco o seis remeras. Y las madres lavan o enjuagan así, cuelgan en el borde de las camas, pero no se seca si es época de lluvia. Entonces, ahí entra a tallar el voluntariado, y en forma muy fuerte. Y, bueno, tratamos de que ellos tengan todo para bañarse la toalla, el jabón, el desodorante, el champú. A veces vos llegás, hemos tenido casos de gente que ha tenido accidentes en la ruta, allá por el interior. Los suben en una ambulancia, y vos llegás a una terapia, y la madre tiene los bodoques de sangre y no se ha podido bañar en cuatro días. Y eso es un foco infeccioso. Entonces, rápidamente le proveemos de todo, hasta del champú, para que se pueda dar un buen baño, porque además nos llaman. Nosotros tenemos en cada hospital un espacio físico, que con el tiempo y con mucha lucha lo logramos. Y eso nos permite tener todo esto que yo te cuento, ya lo manejamos la llave nosotros, todo en cajones, rotulado, así que llegamos un rato antes, armamos un carro, que es un carro realmente que nos hizo el ingeniero de mantenimiento del hospital. Y ahí ponemos con bolsas todo lo que sabemos que vamos a necesitar. Y ahí recién empezamos a caminar. Y por último, ¿hay alguna manera, digamos, diferenciada en la que se tiene que hacer la contención? Por ejemplo, yo soy familiar de una persona, por ejemplo, o con un amigo con cáncer. Entonces, ¿cómo podría yo, qué consejo me daría usted para poder contenerlo? Depende un poco de la edad del paciente, depende un poco de, no sé, edad, género. ¿Tiene alguna diferenciación en ese sentido? Mira, en realidad, cuando vos te aprendes una manera, una estrategia para llegarle, por supuesto, no es lo mismo cuando llegas a un adulto que a un niño. No vas a emplear las mismas palabras ni nada, pero en realidad si tenés como una estrategia y te ha resultado en la forma de abordar del abordaje, es muy bueno, porque te sirve para todo acomodándote en la forma de hablar. Y nosotros hoy estamos trabajando en el IMC, que es el Instituto Misionero del Cáncer, ya van a ser cuatro meses y medio para cinco, en la sala de quimioterapia. ¿Puedo avanzar en eso? ¿O querés que hable? Bueno, entonces, en realidad, nosotros conocimos esto a través de una fundación que un día me llamó, de Buenos Aires, la fundadora, que es la señora Vicky Biel Temperley, la fundación se llama Fundación Donde Quiero Estar, y me dijo, mira, me pasaron tu nombre de misiones online, y tu número de teléfono. Y no nos conocíamos, y bueno, hablamos, me dijo, yo tengo ganas de ir, quiero, te cuento, te voy a pasar los videos de qué hacemos nosotros en salas de quimio. Ya estaban en 16 hospitales del país, ahora están en 17 con nosotros, y ahora en enero se fueron a Pinamar. Y entonces ella vino y dio una charla, primero me mostró todo, ya me había mandado todo un video, hablamos con el doctor Danuncio, jefe del servicio de oncología de todo el Madariaga, y por supuesto del Instituto Misionero del Cáncer, o IMC. Y bueno, firmamos un convenio con la fundación Donde Quiero Estar, y ahí vamos, todas las semanas, a trabajar en salas de quimio. En el momento que le están pasando la quimio por una vía, que es en el brazo, ustedes lo sabrán, si no lo sabe la gente, es como cuando te pasan un suero, nada más que es la droga de la quimio, del cáncer, contra el cáncer que tengas. Y entonces con la mano libre, se le da una tablilla, con las acuarelas, y un pintor o una pintora, o alguien que entienda, le ayuda a que pinte algo. Y una reflexóloga, o masajista, todo el tiempo le masajea los pies. Entonces, eso hace dos efectos. Primero, y el más importante, es que ellos se olvidan, en ese tiempo, que se están haciendo la quimio, y que eso que le gotea, es contra su cáncer. Entonces se olvidan del cáncer, porque ahí no se habla de cáncer, mientras que estamos. Más, nosotros bailamos con ellos. Y el tema del masaje, hace que la parte de las venas, no queden tan endurecidas, y además los relaje. Tanto así que algunos se nos duermen. Entre la pintura, la charla, y de reírnos. Bueno, es una cosa, llevamos cuatro meses, y a pesar que los voluntarios, nos tomamos enero, el único mes del año de vacaciones, este año, por el IMC, y por este convenio con la Fundación, cuatro voluntarios, no hicieron su descanso, lo van a hacer más adelante, y siguieron con la tarea de las salas de quimio. ¡Gracias!